Segundo bloque de Jornada Política. Me parece que este entrevista tiene mucho que ver con una de las frases que tiró ayer Milley. Ayer Milley en el aniversario de la Fundación Mediterránea, estuvo como uno de los oradores, primero habló Pia Storri, después el gobernador de la provincia de Martín Llarzora, y siguió el presidente Javier Milley. En parte de su discurso dijo que Raúl Ricardo Alfonsín era un golpista que había generado el golpe y que había provocado un golpe de Estado contra Fernando de la Rúa. Nosotros ya hemos hecho algunas críticas en la introducción, hablando con los chicos recién, y hemos convocado a Sergio Piquillén, que es un concejal de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va a ser? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted es de extracción radical. A ver, voy a hacer un poco de memoria. En aquel momento, cuando se arma la lista en el 83 del radicalismo con Alfonsín y Víctor Martínez. Cordobés. Cordobés, hay una alianza interna del radicalismo en donde Alfonsín, de Renovación y Cambio, le da a Línea Córdoba, que era Víctor Martínez, la posibilidad, y ahí unen las dos grandes fuerzas internas del radicalismo. Sí, claro. Que después se pelea, vamos a decir, pero más o menos. Acá, Línea de Renovación y Cambio estaba encabezada por Carlitos Bécerra en su momento, y Línea Córdoba por Angelos, por ejemplo, entre otros términos. Eso es un libro abierto del radicalismo, Chelo. Bueno, ok. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Yo soy un tipo que trato de ser muy cuidadoso y respetuoso de la historia. Por eso me molesta mucho cuando los políticos la utilizan para su ideología. La historia no se puede utilizar para la ideología, porque los hechos sucedieron. No lo podés cambiar. Es que no podés analizarlo, pero no lo podés cambiar. Y lo que hace mi ley es cambiar la historia. ¿Cómo toma un alfonsinista que un presidente te cambie la historia? Y, a ver, no es el primer presidente que intenta reinventar o reescribir la historia. Había una crítica muy fuerte hacia el kirchnerismo hace pocos años atrás, de que inventaban relatos para modificar los hechos de historia. Yo soy profesor de historia. Y yo creo que mi ley, que aparece en las antípodas del kirchnerismo, tiene una metodología parecida con respecto a esta idea populista de escribir un relato propio. Por supuesto que un relato absolutamente distorsionado y en el caso de un hombre que no cree o, mejor dicho, que descree y desprecia la construcción democrática, como es el actual presidente de la nación, indudablemente que intenta reescribir una historia tirando al piso los símbolos de esta construcción democrática de los últimos 41 años. Eligió el día de ayer, porque ayer se cumplieron 41 años del retorno de la democracia, y atacó ni más ni menos que al símbolo de esta democracia recuperada por todos los argentinos. Porque, a ver, que el triunfo haya sido de Alfonsín en la historia termina siendo una anécdota, pero Alfonsín se construye y los argentinos todos, sin diferencia de banderías políticas, construyen la democracia y el símbolo de esa democracia hoy es Alfonsín. Por eso es llamado por una gran mayoría, yo nunca utilizo en historia la totalidad, porque la historia no tiene totales, tiene relativos, pero hay consensos mayoritarios, y hay una construcción de consensos mayoritarios, fundamentalmente de los partidos políticos más tradicionales y más importantes de la Argentina, de una mayoría popular, que lo sitúa a Alfonsín como el padre de la democracia, más allá de que sea radical, y más allá de la evaluación de lo que fue su gobierno. Y creo que es artera y premeditada la ofensa y el ataque del presidente, porque lo que intenta socavar y destruir es ni más ni menos que esta construcción democrática de 41 años por todos los argentinos. No por qué. ¿Para qué intenta hacer eso? Trato de entenderlo. ¿Para qué tira lo que tiró ayer? Porque, a ver, no tiene él los mismos valores que hemos construido la mayoría de los argentinos en los 41 años. De hecho, la reivindicación que hace de lo que fue algunos aspectos de las dictaduras militares en la Argentina, el tipo, en su relato histórico, dice, lo dijo en campaña y lo repite cada vez que puede, él dice que el retraso de la Argentina comienza con Irigoyen y que el peor presidente de la historia fue Raúl Alfonsín. Esto lo dice permanentemente, su relato histórico tiene que ver con esto. En el medio del peruanismo, en el medio de gobiernos como Ilia, etc., sin embargo, no lo he escuchado nunca atacar a Honganía, no lo he escuchado nunca atacar a las juntas militares. Además, ha reivindicado indirectamente, a través de su vicepresidenta, aunque haya ahí un chiporroteo, la figura de Isabel Martínez de Perón. De hecho, le han puesto un busto en la Casa Rosada. Señala que el presidente más importante de la historia es Carlos Saúl Menem y le ha puesto un busto en la Rosada. Es decir, figuras que económicamente, porque su cabeza es fundamentalmente económica, porque en lo político es tremendamente conservador, lo más alejado a un liberal, en lo político, es un conservador reaccionario, pero en lo económico es un tipo que está ligado a lo que fueron los procesos militares en la Argentina, a lo que fueron algunos gobiernos que económicamente siempre beneficiaron a lo que el radicalismo llamó desde siempre el privilegio argentino. Por eso es su odio hacia Yrigoyen y por eso es su odio a Alfonsín. Porque además, políticamente, al ser un conservador, no admite que el método de la solución de los problemas en democracia sea el diálogo, la búsqueda del consenso, el denosta la posibilidad del consenso. No, de hecho rompe... Lo rompe permanentemente porque él cree en el conflicto permanente. A ver, el día anterior había hecho un consenso con radicales. O sea, el día anterior se rompe el bloque radical en diputados. Hay un bloque radical liderado por De Loredo, por Picat, que va y le da los votos para que pueda privatizar Aerolíneas Argentinas mediante un consenso político de explicación. Y al otro día, al frente de la cara de De Loredo, le dice que Alfonsín es un golpista. Pero una semana antes había estado Soledad Carrizo, De Loredo, Picat, todos sentados con Guillermo Franco en Casa Rosada. Lo que pasa es que la construcción de esos consensos políticos la hace Franco, quizás la haga Martín Menem, pero no la hace el presidente de la nación. El presidente de la nación gobierna a través de automático por las redes y pensando en la pantalla de televisión y pensando en la vidriera porque se cree un influencer internacional de la ultraderecha internacional. Y le delega el gobierno a Caputo, a Franco, a Martín Menem. El tema es que después, cuando sale de su teléfono y se da cuenta con la realidad, empieza a desarmar acuerdos políticos que han hecho sus aldáteres. Y si quiero aprovechar la profundidad que usted tiene, además, como lo dijo, como profesor de historia, para entender cuál es la gravedad de que este mensaje se repita o se expanda sin ahondar la línea del título de Alfonsín se transformó en un golpista porque, en definitiva, se lo puede llamar un hombre de la democracia, Milley fue a pedirle el voto a la gente. O sea, ¿él cree en ese sistema? ¿Cuál es la gravedad de ese título que ha tirado? La gravedad es que, ¿quién lo dice? La gravedad es que, porque una cosa es que en un bar, ciudadanos comunes, digamos, esta es la bondad de la democracia. Yo creo que el gran triunfo de Alfonsín, en el fondo, es que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, pueda tratar a otro de golpista y que no pase nada. Si tuviéramos en gobiernos autoritarios, en dictadura militar, las consecuencias se harían, vaya a saber qué. Entonces, por ahí hay un triunfo, Alfonsín. Pero la gravedad es que, ¿quién lo dice? La máxima investidura institucional, la representación de la democracia argentina, es quien dice estas cosas y acusa estas cosas. Me parece que eso es lo grave, por eso yo vengo de una sesión del Consejo Deliberante, donde el Bloque de la Unión Cívica Radical, en su conjunto, ayer presentó una declaración de repudio, y hoy hemos sido acompañados por la gran mayoría de los bloques, que es fundamentalmente por el Partido Justicialista, que además Martín Simónian, el presidente del bloque, habló, también, defendiendo la investidura de Alfonsín. A mí me tocó hacer uso de la palabra en nombre del bloque del radicalismo, y yo trato de poner en relieve más allá, porque el propio Alfonsín tenía tanta grandeza política, que él siempre decía que cuando iba a los foros internacionales, o a cualquier lugar del mundo, era recibido con aplausos y con ovaciones, no porque se llamaba Raúl Alfonsín, sino porque era el representante de la democracia recuperada de los argentinos. Y me parece que, creo que lo que decís vos es muy importante, porque lo que hay que dejar como mensaje, yo siempre digo, la memoria, que es tan importante para los pueblos, debe ser entendida como un puente entre el pasado y el futuro. Ayer en la clase con mis alumnos de quinto año, les señalaba esto, justamente un 30 de octubre y después de las manifestaciones del presidente de la nación. Decía, es importante saber qué pasó el 30 de octubre, fundamentalmente a pibes que nacieron mucho después de la recuperación de la democracia, que nacieron después del 2001. En el 2007 nacieron. Tal cual. Entonces decía, hay que estudiar perfectamente lo que pasó y lo que significa el 30 de octubre del 83, que no es solamente la elección de un presidente. Es el fin de un ciclo nefasto de la Argentina, que fueron 70 años de interrupción permanente de los gobiernos democráticos y el inicio de una construcción de una democracia, que además es estudiada en el mundo. Porque la construcción de la democracia argentina es distinta a lo que pasó en todos los países de Latinoamérica. En todos los países de Latinoamérica, la democracia argentina se construye sobre la base del perdón y el olvido, leyes de autoamnistía. Pinochet en Chile es el ejemplo más importante. Nosotros fuimos la única democracia, la única transición democrática que se construye sobre la base de la verdad y la justicia, que metió preso después de un juicio, no como el juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los ganadores juzgaron a los vencidos. Acá fue el poder judicial independiente de la nación quien sienta a los militares en el banco de los acusados, quien los juzga y quien los mete presos. Digo, esa democracia, que además la democracia que se... Cuando digo Alfonsín, digo todos los argentinos. La que se hizo cargo del hambre que recibió la democracia argentina. La que se hizo cargo de 343% de inflación anual, cuando el presidente actual dice que recibió la peor herencia de la historia. Alfonsín recibió 343% de inflación anual y una caída del 16% del Producto Bruto Interno. La quiebra absoluta de la industria nacional. Más de 30.000 desaparecidos o víctimas de la dictadura, como a algunos negacionistas les gusta. Víctimas de la dictadura militar, exiliados, familias rotas, hambre, desnutrición infantil, analfabetismo. Todo esto fue la herencia de la dictadura que recibió la democracia argentina. Y el ideal consigno de la democracia le puso el pecho a eso. Se hizo cargo de eso. Y cuarteles que golpeaban la puerta cada dos por tres. Cada dos por tres, porque el nivel represivo, el aparato represivo estaba vigente. Estaba vigente. Estaba vigente. Y un presidente que fue a negociar con los sublevados. Digo, entonces, esta es la historia que los más jóvenes tienen que saber. Y esto es lo que intenta destruir este presidente. Que lo que no quiere es una memoria democrática. Porque estoy convencido que en el fondo, más allá de las diferencias económicas que en mi caso tengo, y que creo que los radicales que bebemos en la doctrina de la unión cívica radical, tenemos diferencias abismales. Por eso lo he hecho que nosotros creemos en el Estado, y él es un destructor del Estado. Pero fundamentalmente desde lo político. Porque la unión cívica radical nace a la vida política en Latinoamérica, en la Argentina, para combatir el privilegio argentino, que eran los grupos concentrados de los terratenientes en la Argentina, que se habían apoderado con elecciones fraudulentas del poder político para conservar y acrecentar el poder económico. Esa es la matriz conservadora que gobernó la Argentina hasta la ley Sáenz Peña con Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué aceptaron tan dócilmente que los bardé cara a cara, que les diga de todo cara a cara, y ningún radical se paró, ni dijo nada, todos en silencio? Yo no estuve, no estuve... Pero había un montón de radicales. No estoy invitado a esas cosas, no me invitan. Ahori se ha sido muy honesto por parte de los dirigentes radicales, que se paren y se vayan mientras hablara. Yo no lo juzgo, yo no lo juzgo que hubiera hecho yo, y seguramente yo no me hubiera aguantado. Yo soy un catalán medio calentón. Pero no me hubiera aguantado y me hubiera ido, respetuosamente, en silencio, pero me hubiera levantado y me hubiera ido. Pero bueno, nada, qué sé yo, yo no estuve en ese momento allí, no sé cómo se han dado efectivamente las cosas. No juzgo a mis pares radicales por eso, quizás lo juzgue por otras cuestiones. ¿Cómo podemos remediar que en estos años cortitos de democracia tengamos grandes deudas? Este resumen que usted hizo de la herencia que tuvo que tomar en sus manos Alfonsín, hoy estamos viendo que la construcción de la democracia es ejemplar, pero hay grandes deudas sociales. Para que este mensaje alterado del relato histórico no haga mella y la gente repita cosas que nos hacen daño. Mira, fíjate vos qué bueno el pie que das, porque en realidad la democracia, Alfonsín y los argentinos recuperamos la democracia, fundamentalmente la libertad, fundamentalmente la libertad, la libertad bien entendida, la libertad política, no solamente la libertad económica, parece ser que hoy es lo único que vale la libertad económica. Yo no creo en la libertad económica, como no creía Alfonsín y como no creemos los radicales, en la libertad económica absoluta, porque ahí aparece el Estado, que es la deuda pendiente que tiene la Argentina en la igualdad, la justicia social en dichos del peronismo, la igualdad en dichos de la unión cívica radical, en el fondo, más allá de la cuestión semántica, los conceptos son parecidos, pero lo que falta en la democracia argentina es la igualdad, tenemos un 53% de pobreza hoy en Argentina. Ahora, ¿cómo logramos igualdad? Con más Estado, con más Estado, porque Alfonsín lo decía, lo configuraba perfectamente, él decía la libertad sin igualdad, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad a las gallinas libres. Una metáfora perfecta de lo que significa dejar todo librado a las fuerzas del mercado sin que regule nadie, porque el mercado no construye escuelas, porque el mercado no construye hospitales, porque es el Estado el que le puede dar, en su justa medida, y acá sí digo, porque tampoco el Estado que es paternalista absoluto, un Estado legítimo, un Estado en la justa medida, que le permita a los sectores menos favorecidos de la sociedad también alcanzar un poco en la carrera a los que tuvieron el privilegio de nacer en hogares más acomodados. Le voy a pedir una reflexión bien cortita como para no irnos haciendo alusión a lo que hizo alusión el presidente ayer. ¿Por qué Alfonsín no es golpista de De la Rúa? ¿Y cuál fue la función de Alfonsín en ese 2001 en donde el propio De la Rúa se encargó de dinamitar todos los puentes, incluso con el propio Radical? Lo primero que voy a decir es que Alfonsín fue el primer promotor para que De la Rúa fuese el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical en ese instante. Teniendo en cuenta que no era el que tenía más consenso interno de la Rúa en el radicalismo. Pero llega de la mano de Alfonsín. Lo segundo que voy a decir, una verdad histórica, era el presidente del Comité Nacional, Raúl Alfonsín, en el momento que aparecen los hechos. En tercer lugar, como presidente del Comité Nacional, efectivamente tenía el diálogo político con el peronismo. Y Dualde era uno de los líderes del peronismo en su momento. Ahora, de allí a decir la barbaridad de que quizás el tipo que más hizo por la democracia de la Argentina haya sido golpista, es una mentira absurda. Lo que hizo, por supuesto, la negociación para intentar reencauzar institucionalmente a la Argentina. Alfonsín había puesto en la reforma de la Constitución en el 94 la figura del primer ministro. Y él la imaginó como el resorte para cuando hay problemas institucionales. Allí fue Alfonsín a ofrecerle quizás al peronismo, o el radicalismo en realidad, con Alfonsín, a ofrecerle al peronismo esa figura. Obtuvo negativa absoluta de Dualde y del peronismo. Frente a eso se siguió la negociación y De la Rúa termina renunciando frente al caos político. Pero ahí hubo sí, lo digo con todas las letras, porque yo militaba en ese momento con Carlos Báezarra, por supuesto que era el hombre Alfonsín en Córdoba y él era el jefe de la SIDE de De la Rúa. Teníamos información, los que militábamos con él. Los varones del conurbano tuvieron mucho que ver con el golpe. Porque yo creo que sí hubo una especie de golpe cívico, o mejor dicho, la palabra golpe suena muy dura, hubo una desestabilización institucional. Y tuvieron que ver los varones del conurbano. Y es cierto que los varones del conurbano le respondían a Dualdo. Ahora, si Dualdo hizo poco o mucho para parar eso, por la información que tengo, no hizo nada. Pero de ahí a que De la Rúa, indudablemente, intentó culpar a su entorno más cercano, que era el partido, creo que fue un error garrafal, también creo que está distorsionado. Yo, como profe de historia que soy, él ha ido las entrevistas que le hicieron a De la Rúa antes de su muerte. Y lo sacan de contexto. En ningún momento él dice de que Alfonsín promovió el golpe. Lo que dice que él recibió el llamado de Carlos Maestro, ex gobernador de Chubut, que era el presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, diciéndole, presidente, el peruanismo no quiere saber más nada, no hay mucho más para hacer. Esto lo dice De la Rúa, lo cuenta, y después presenta la renuncia. Pero de ahí a interpretar que hubo un golpito, me parece que hubo un disparate absoluto. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio. Creo que acaba de pasar una de las entrevistas más interesantes en estos seis años vergonzosos de este programa, que es un pasquín. Pero esta entrevista es la que salva la ropa. La verdad que sí, muy interesante y muy, 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 muy linda. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.